¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Yo soy Miremitziar y el día de hoy les traigo este hermoso diseño de uñas. Yo amo la sandía, es mi fruta favorita, así que no sé por qué no se me había ocurrido antes hacer un diseño de uñas de sandía. Por eso hoy les enseñaré a hacer este sencillo y lindo diseño de uñas con rebanaditas de sandía, que hará que tus uñas se vean hermosas y con un toque colorido y fresco. Bueno, comencemos. Lo primero que haremos será aplicar una capa de esmalte transparente en nuestras uñas para protegerlas. Después aplicaremos esmalte blanco para usarlo como base y que los colores se vean más intensos. Si tu esmalte no cubre muy bien como el mío, aplica dos capas. Ahora, con un palillo y esmalte verde, haremos una línea alrededor de nuestra uña, como haciendo una letra U de esta manera, para hacer la cáscara de la sandía. Si tú eres como yo y haces un desastre haciendo esto, no te preocupes. Toma un pincel mojado con acetono, quita esmalte y pásalo por las orillas de tus uñas para limpiar el esmalte excedente y listo. Después, aplicaremos esmalte rosa neón encima del esmalte blanco de esta manera, para dibujar la pulpa de la sandía. También puedes usar esmalte rojo. Yo usé rosa porque me encanta cómo combina con el color verde. Recuerda que tú puedes usar los colores que más te gusten. Ahora, con un pincel delgado o un palillo y esmalte blanco, haremos una línea en forma de U entre el esmalte verde y el rosa, para hacer la parte blanca que tiene la cáscara de la sandía. Y con un palillo y esmalte negro, haremos tres puntos alargaditos de esta manera, para hacer las semillas de nuestra sandía. ¡Aww! ¿A poco no se ve bien tierna? Por último, aplicaremos una capa de esmalte transparente para sellar nuestro diseño y darle un hermoso brillo. ¡Y listo! Así de fácil y rápido, tenemos un diseño de uñas muy jugoso y fresco. Espero les guste tanto como a mí. Mi fruta favorita es la sandía porque me encanta su dulce sabor, sus colores, lo jugosa que es y sobre todo su olor. Amo su olor fresco. Por favor dime en los comentarios, ¿cuál es tu fruta favorita y por qué? O también, ¿de qué fruta te gustaría ver un diseño de uñas? Recuerda que si haces este diseño o cualquier otra cosa de mis videos, puedes enviarme tu foto o etiquetarme en cualquiera de mis redes sociales. Además, por medio de ellas puedes estar en contacto conmigo, así que no dudes en seguirme. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado este diseño de uñas. Muchas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina